Paseo por el sur, te has pegado. Llegas refrescado. Llegas refrescado. Totalmente refrescado, un viaje muy trabajado, pero también muy disfrutado, como tú decías. Y como también tú decías, claro, un día caliente en Santiago y en general en toda la zona central, vamos a tener altísimas temperaturas, podríamos llegar hasta los 32 grados en algunos sectores. El centro de Santiago con 29, podríamos bordear los 30. El sur del país, a mí me llovió bastante la semana pasada, ahora se van las lluvias, no va a llover en gran parte del sur, al menos hasta el día martes, al menos hasta mañana. El miércoles podrían regresar nuevamente las lluvias al sur, así que al menos por hoy, solamente algunas precipitaciones en el extremo austral y mañana incluso podría ser en todo Chile continental sin lluvias. ¿Podríamos revisar el despliegue de las temperaturas? Vamos. ¿Qué tenemos en este minuto? ¿Qué temperatura se está sintiendo por lo menos en la capital? Mira, en Santiago tenemos a esta hora, ya estamos llegando en algunos sectores, la mínima fue de 7 grados. No sé si podemos ver justamente la proyección de cómo va a evolucionar la temperatura durante este día. Y como decíamos, vamos a llegar a 29, vamos a tener a eso del mediodía ya 23, 24 grados. Es decir, va a ser un día en general que va a subir rápidamente el termómetro. Hay que salir con buen bloqueador solar, aplicarse varias veces al día. Hay que salir hidratado con su botellita de agua porque a esa hora de la máxima no vamos a superar el 15, el 12% de humedad relativa. Recordemos siempre la precaución en los lugares rurales, por los incendios forestales, porque las condiciones lamentablemente van a estar ideales para su propagación. Así que un día, como tú dices, Tonka, en general caluroso, que despertamos con 7 y hasta ahora estamos bordeando 9, 10 grados en algunos sectores. ¿Y esto se va a fijar ya como una suerte de tendencia o es rápido? No, lamentablemente todavía no, Amaro. Va a bajar un poquito durante la semana. De hecho, va a bajar eso poco que es. Por lo tanto, la peor noticia es que llegue esa niña en invierno, porque significa heladas matinales y ausencia de precipitaciones. Perfecto, redondeemos aquí. Estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en la manifestación. Sabemos que hay acontecimientos, pero redondeemos rápidamente aquí. Mira, como te decía, una semana podemos ir bastante normal para la época, sobre todo por acá. Por acá estamos hablando de temperaturas bastante normales, 25, 24, 26 grados es lo que nos deja este mes de octubre. Este va a estar un poquito bajo lo normal y lo que vamos a vivir hoy y mañana estamos hablando sobre lo normal. Son temperaturas ya más veraniegas. Recordemos, hoy y mañana, cielo despejado, humedad muy baja a la hora de la máxima, viento en la tarde, sequía, condiciones ideales para la propagación de incendios forestales, por lo tanto, seamos muy, muy precavidos. Perfecto, muchas gracias, Gianfranco.